Música Le damos la bienvenida al Espacio Joven a Delfina Pausone. Buenas tardes, Delfi. Buenas tardes, Pachi. ¿Cómo estás? ¿Qué nos has traído hoy? Bien, todo bien. Hoy vamos a estar hablando con Mabel de Ambrogio, que es pediatra especialista en adolescencia, un poco para saber cuáles son las causas más comunes por las que los jóvenes vamos a un médico o asistimos a la clínica o al hospital. Así que, bueno, un poco comentar eso para tomar conciencia, ¿no? Así que vamos a ver el informe, si te parece. Veamos qué nos dice Mabel. Estamos con Mabel de Ambrogio, que es pediatra y especialista en adolescencia. ¿Cómo estás, Mabel? Hola, ¿cómo te va, Delfina? ¿Cómo estás? Bueno, estamos acá en el Hospital de la Madre y el Niño, un poco para preguntarte, ¿cuál es la demanda de los adolescentes al venir al hospital? ¿Qué es lo más común, digamos, que un adolescente pregunte o venga a consultar? En realidad, la demanda espontánea de adolescencia se hace generalmente a partir de los 15 años en el Hospital Vera Barros, en el servicio de adolescencia. Los adolescentes por ahí vienen a consultar o por patología infecciosa, por dolores de garganta, dolores abdominales o alguna que otra, ¿cómo se llama?, patología común. La inquietud es qué les está pasando en el crecimiento y algunos problemas. Muchas veces los traen los padres por problemas con la relación entre ellos, por las rebeldías de los chicos o por alguna consulta, por infecciones de piel, por acné. El seguimiento de crecimiento y desarrollo generalmente lo hacen los centros primarios. A nivel de guardia, las consultas ya son más preocupantes. Accidentes, son consumos de sustancias, alcohol y problemas de alimentación. Hay muchísimos casos de consumo de sustancias y de alcohol, como vos me contabas. ¿Por qué crees que en esta época, digamos, en este periodo de control, lo que viene siendo los movimientos, que vienen a pedir por ahí la legalización de la marihuana? Y es como más común, digamos, hablar de estas sustancias. ¿Por qué crees que se ve más en los hospitales esto como una problemática? Se ve como una problemática porque nosotros vemos en los hospitales las intoxicaciones, o las intoxicaciones alcohólicas o las intoxicaciones por sustancias, que a veces provocan o la intoxicación en sí o a veces provocan accidentes, por los cuales, como se llama, llegan a la guardia de nuestro hospital los chicos. Ninguna parte de la adolescencia está exenta de lo que es la sociedad en sí. O sea, lo cual quiere decir que no son los adolescentes solamente los que consumen, sino que están formando parte de una sociedad que consume alcohol y que consume sustancias y por lo tanto, con el pico de rebeldía que tienen los chicos en cuanto a tener experiencias o al consumo de sustancias por distintas problemáticas que los angustian, caen en eso y los recibimos nosotros en una guardia. Tiene un poco que ver también con la falta de educación sexual integral en los colegios, un poco con la falta de la charla esto de las sustancias, de qué consumir, de por qué consumirlo y un poco la falta de información que tenemos por ahí los adolescentes. Sí, esto nos comentaba un poco, bueno, a un especialista que es fundamental siempre buscar lo que opina, digamos, la consulta de un especialista, no de nuestros, no sé, amigos o vecinos, sino ir hacia un hospital, a una clínica para pedir ayuda. Y también un poco de lo que hablábamos sobre la educación sexual integral, nos iba a comentar un poco más qué onda con la sexualidad y los adolescentes. Así que, si te parece, vamos a verlo. Me reparé. Te veo. Yendo un poquito más para el lado de lo sexual, en los y las adolescentes, hay muchos casos de, a ver, abuso o por ahí también de infecciones por enfermedades sexuales, digamos. Ha aumentado un poco la ocurrencia de enfermedades de transmisión sexual. Nosotros acá en el hospital tenemos un consultorio de salud sexual y reproductiva. Se hacen las consultas muchas veces, como se llama a adolescentes también. Se hace la consejería en salud sexual y reproductiva. A veces se coloca un implante, se le acerca el método anticonceptivo y se remite o al servicio de adolescencia o a un centro primario para el seguimiento. En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, se tratan las enfermedades y se hace el seguimiento de la misma. ¿Y llegan más mujeres, adolescentes mujeres infectadas o con estas enfermedades o más varones? Yo creo que como se llama es por partes iguales. Lo que ocurre es que los varones consultan menos por todo un estereotipo machista. Hacen un tratamiento empírico, digamos, que le aconsejan los amigos y después vuelven a consultar a un profesional cuando ya las cosas no están fuera de madre, digamos. Es ahí hay que hacer hincapié en que tanto en el cuidado de la salud sexual y reproductiva, tanto de varones como de mujeres. Los varones muchas veces viven con más angustia todo el tema de sexualidad, pero como se llama, se muestran muy seguros delante de la sociedad o con sus amigos. Y no es así. Es importante que es esto de sacarse los tabúes y venir a consultar si uno tiene una enfermedad, si uno siente que su organismo por ahí no está funcionando de la forma correcta. Acercarse a un profesional y decir, che, mira, necesito ayuda, es muy importante, sobre todo en la adolescencia que uno está conociéndose y no sabe muy bien para dónde ir, cómo moverse y sobre todo con esto de que la educación sexual integral y las charlas sobre sexualidad están muy precarizadas, digamos, es fundamental. Sería muy importante que, por ejemplo, se pusiera en valor la ESI en las escuelas a nivel primario, desde el jardín, en las distintas etapas de la escolaridad primaria y que también se pusiera en valor el programa ENIA, que baja de nivel nacional, que justamente uno de los ejes del ENIA es la prevención del embarazo adolescente, que tiene tantas consecuencias. Primero, porque no les permite vivir una sexualidad sana. Segundo, porque les recorta la posibilidad de seguir en su búsqueda personal e identitaria y les trae toda una serie de consecuencias a nivel de escolaridad, a nivel familiar, a nivel social. Es muy, muy importante la fase de educación, justamente en una etapa en la que vas definiendo la identidad. ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Para dónde vas? Es tan amplio, Delfi, el tema, que se podría hablar horas y horas, ¿no? Sí, exacto. Es muy importante hablar de educación sexual, conocerse, conocer también a la pareja y respetarla sobre todo, y bueno, para un poco prevenir todo lo que son embarazos y enfermedades y también a abusos. Nos seguía comentando Mabel cómo reacciona el hospital, la clínica de la madre y el niño ante los casos de abuso y cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Contame, ¿por qué creés que aumentó, digamos, esto de las enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes? Yo creo que ha aumentado por la falta de cuidados, por la falta de información, por una serie de distintos miedos, porque a veces hay adolescentes que conocen los métodos anticonceptivos, pero no los utilizan por una serie de causas. O sea, a mí no me pasa, no, yo a la chica la conozco, o toman un riesgo que no tendrían que tomar, básicamente. Y es una actitud que también está en la sociedad adulta, es más notorio en la adolescencia, seguro. Por ejemplo, la detección de enfermedades de transmisión sexual como son HIV, como es sífilis, como es gonorrea, son enfermedades que vos podés detectar a veces con pruebas serológicas, hepatitis B, que es una enfermedad grave, orgánicamente hablando, que es una enfermedad de transmisión sexual por la cual tenemos vacunas desde que nacemos, ¿no es cierto? Y hacer los refuerzos de vacunas, usar el preservativo para evitar el HIV, para evitar sífilis o la gonorrea, tener los cuidados, como se llama, para el HPV, que también tiene una vacuna, o sea, que se le pongan las vacunas como corresponde, que se completen el esquema. Es importante, desde el ESI, ¿no es cierto?, desde el programa EÑA, y desde el acompañamiento adulto, y que ustedes vayan conociendo. Cuidarse es quererse, que de repente, como se llama, compartir un momento sexual con otra persona, conlleva también una cuestión de respeto y de cuidado mucho. Claro, conjunto a esto de lo que hablábamos de las enfermedades y la importancia, ¿no?, de cuidarse, de conocer, de informarse, y de pedirle, ¿no?, a un adulto que nos charle de esto, exigirle, digamos, al Estado que nos garantice la ley del ESI, viene también de la mano con el tema de los abusos. ¿Cómo se comporta el hospital ante los casos de abuso? El hospital, cuando tiene o un desvelamiento o una sospecha de abuso, convoca a la oficina de acceso a la justicia, que está inserta dentro de este hospital, y se le hace el acompañamiento al paciente abusado y a la familia. Tenemos una proporción bastante alta de abusos intrafamiliares. En ese caso, se convoca a justicia directamente para que haga el acompañamiento del adolescente si el abuso es intrafamiliares. Bueno, entonces, la importancia de, en la adolescencia, estar contenidos, estar informados y de saber pedir ayuda también es fundamental para el desarrollo pleno de la juventud. Muchas gracias, Mabel. Muy bueno el informe del filo, ¿verdad? Sí, muy importante y sobre todo con mucha información, cualquier duda, lo que sea, se pueden presentar ahí en el hospital de la madre y el niño. La consulta es completamente gratuita. Y bueno, nada, para preguntar lo que sea, es fundamental conocerse en la adolescencia y poder establecer todo lo que van a ser las relaciones sexuales con cuidado. Y bueno, nada, para cuidarse uno y para cuidarse al compañero también, ¿no? Que es muy importante. Es fundamental hablar sobre todo. Exacto, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por el informe. Muchas gracias a vos por el espacio. Y no me quiero ir sin antes invitar a todes a la plaza donde va a haber una asamblea el día de mañana, perdón, jueves 29, asamblea para viajar al 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis y No Viranes. Así que todes a la plaza para organizarnos para viajar. Muchas gracias. Gracias a vos, Delfi. Nosotros nos vamos a una pausa porque, bueno, como todos los miércoles tenemos que hablar con quien sabe tanto, con quien además tiene esa... esa impronta única aquí en La Rioja con Roberto Rodolfo Ramírez Robles. Ya volvemos.